No importa el pelo o los aritos, no importa si se concentran o fisuran en la madrugada. Basta que toquen, basta que la muevan, alcanza con que la hagan de trapo. La hinchada pide rock y esta es la selección de la radio. Norberto Berea, Mario Pergolini, Juan Di Natale, Jorge Lanata, Bobby Flores, Tuki, Alejandro Nagui, Lalo Mil, Eduardo de la Puente y Marcelo Gatman. Esta es la máquina Rock and Pop y que vayan pasando. Y para no descuidar las inferiores, tenemos el mejor semillero. Tenemos nuestro Sub-23. De Pequillo Flores, Carla Ritrovato, Nahuel Suárez, Ricky Ayabal, Nacho Guano, Marcelo Martínez, Diego Angeli y Julia Comezcora. Sangre caliente, sangre joven, sangre nueva de rock en la selección de Rock and Pop. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!